También a quince minutos, pues, escuchábamos al secretario de educación, escuchábamos posteriormente al concejal Fabio Suárez, aclarando la situación que no está dentro del plan de desarrollo como metaproducto, por lo tanto, no hay recursos específicos, tampoco hay, no hay nada sobre el colegio centro social, sino que se tiene en la página ciento treinta y dos, numeral nueve, una deuda con el obispo que se reconoce en trescientos noventa millones de pesos y es todo lo que aparece en el plan de desarrollo. ¿Por qué preguntamos esto? Porque es que en ese momento se está también analizando el plan de desarrollo departamental y allí también están preocupados e interesados en saber qué va a ser la suerte del colegio centro social bachillerato. Y para hablar sobre ese tema, hemos invitado vía telefónica al diputado Heider Alexander Silva. Diputado, tenga usted buenos días y sea bienvenido a Contacto Noticias. William, Marta, muy buenos días y buenos días a la amable audiencia. Bueno, diputado, frente a la información que usted acaba de escuchar y ustedes que están analizando muy juiciosamente el plan de desarrollo en el departamento de Casanare, pues entonces, ¿qué decirle a la comunidad, qué decirle a los ciudadanos y a la misma secretaria de educación del departamento y al secretario de educación del municipio de Yopal? Pues Marta, es muy preocupante escuchar atentamente hoy a la mañana al señor secretario de educación porque realmente se encuentran muchos vacíos en toda la argumentación que el hombre está dándole para justificarle a los padres de familia, a la comunidad académica, al centro social. Bien lo han señalado ellos, es una lucha de más de seis años donde se les dejó a ellos literalmente sin dónde poder ejercer sus actividades escolares, dónde poder ir a aprender. Ayer logramos desarrollar el punto de educación en el estudio y el análisis y la concertación con la secretaria de educación, pero precisamente en esa discusión el día de ayer yo tengo que agradecerle a los diputados que los once nos solidarizamos con el centro social y le pedimos a la secretaria de educación, a la doctora Elizabeth Ojea, que dejara claramente con el nombre propio como una meta en el plan de desarrollo departamental la construcción y dotación del colegio centro social, por lo menos en la primera fase, que ya conocemos el valor que está dentro del plan de desarrollo nacional, pero es muy preocupante cuando escuchamos a la secretaria de educación que nos dice ella ayer en la comisión que ella ha hablado con la administración municipal y hay dudas sobre el terreno. Básicamente eso reversaría todo lo que se ha avanzado hasta el momento porque los estudios y diseños que están elaborados o que ya tienen dos etapas, dos fases, están elaborados sobre ese terreno adjunto a la policía nacional. Así que hoy el gobierno departamental básicamente dejaría de ser una prioridad del centro social en el sentido de que para el municipio no sería prioridad tampoco y arrancaríamos como si no tuviéramos ni siquiera ni terreno, ni estudios, ni diseños, ni absolutamente nada. Permítame, permítame diputado, eso quiere decir que ustedes como diputados estaban exigiendo que se quedara una meta producto de la construcción de la primera fase, o sea que fuera una realidad con tiempos y recursos. No, nosotros entendemos que la situación fiscal del departamento no es la mejor hoy en día. Y entendiendo que el gobierno nacional se ha comprometido con esa primera fase, lo que estamos pidiendo es que se quede como una meta gestión, pero con el nombre propio, colegio, construcción de la primera fase, colegio centro social para el municipio de Yopal. Insistiendo que se toma de los recursos que el orden nacional ha manifestado y ha dejado dentro del plan de desarrollo nacional. Ese es el propósito nuestro, pero nos dejó muy preocupados, como le estoy diciendo, cuando la señora secretaria de Educación manifiesta que habla con el gobierno municipal y básicamente se manifiesta que no tienen hoy los terrenos y eso es un mensaje que le da al gobierno departamental y a su vez le estaría dando el mismo mensaje al gobierno nacional. De nada sirve que hoy esté plasmado dentro del plan de desarrollo nacional si el municipio hoy no cuenta con el terreno y con los estudios y diseños. Permítame, diputado, los estudios y diseños tienen dos fases. ¿Eso qué implica cuando usted dice tienen dos fases? ¿En recursos económicos a cuánto asciende y en tiempo a cuánto asciende? Yo ayer tuve la oportunidad de hablar con la señora rectora de la licenciada Teresa. Me informaba ella que tiene dos fases por la situación que hoy es compleja para la sede primaria. Recordemos que el centro social está dividido en dos sedes y hoy la que más tiene problemas es la sede primaria. La primera fase contempla la sede primaria, la cafetería, el restaurante escolar, algunos escenarios deportivos, el cerramiento y las vías de acceso. Eso asciende a 26 mil millones de pesos. La segunda fase contemplaría la biblioteca, otros escenarios deportivos y la sede secundaria. El gobierno nacional se comprometió con esa primera fase, o sea, con esos 26 mil millones de pesos. Pero que, insisto, hoy quedarían en el limbo porque al no contar con el terreno tampoco contaríamos con los estudios y diseños que no arpeca. Ya han sido llevados al orden nacional, al Ministerio de Educación, ya han sido observados por los mismos, haciendo algunos requerimientos para mejorarlos. Si no hacemos lo que pretendo hoy hacer el gobierno municipal, que básicamente es quitarle el terreno que ya se ha adelantado, pues arrancaríamos de cero. Y perdónenme lo que le voy a decir, eso es mentira, que en cuestión de cuatro o cinco meses se lograría tener nuevamente con esos estudios y diseños. Carlos Betancur. Diputado, dentro de estas mesas que ustedes han desarrollado en la Asamblea Departamental, mesas de discusión sobre el plan de desarrollo y lo han hecho por sectores, ¿han participado la administración municipal, los concejales y han manifestado alguna necesidad en materias educativas frente al departamento, algún tipo de petición que le hagan al departamento para poder articular los planes de desarrollo? No, Carlos, lastimosamente las solicitudes o el requerimiento que ha hecho el gobierno municipal al gobierno departamental para que construyan el plan de desarrollo han sido cosas mínimas. Nosotros como diputados recordemos que en la Asamblea Departamental en este momento hacemos presencia a cinco diputados del municipio de Yopal y que estamos haciendo todos los requerimientos pensando en el municipio, independientemente del tema político, el tema partidista, estamos pensando en Yopal y el tema de la inclusión del centro nacional en el plan de desarrollo fue una iniciativa de los diputados que hoy hacemos presencia y reitero, contamos con la solidaridad de todos los once diputados. Pues, diputado Heider Silva, muchas gracias por estar en contacto con Noticias y usted nos devela entonces que la primera fase, que estaría por veintiséis mil millones de pesos, si se contara con el terreno ya, el gobierno nacional tendría la obligación de aportar estos recursos porque quedó como metaproducto y ya hay estudios y diseños para iniciar el proceso. Y como no se va a hacer, pues esta platica, lamentablemente dirían que se va para otro municipio y al centro social ya había sufrido esta misma experiencia. Se le dejaron unos millones de pesos, pero como no hubo los estudios y diseños a tiempo, el Ministerio de Educación los transfirió a otro departamento en su momento. Diputado, que tenga buen día. Muchas gracias, Norte. Feliz día. Siete de la mañana, veintidós minutos.